... ... ... ... ... ... ¿Qué tal, directivos? ¿Qué tal José? ¿Toni? ¿Cómo va? ¿Tiros? ¿Salen las puertas o no? Bueno, ahí trabajando... ¿Cómo empezasteis en esta legislatura? ¿Llevarás unos 12-13 años? Bueno, yo empecé hace 8 años, estuve 4 y después lo dejé. Lo dejé porque la verdad es que acabé muy cansado del fútbol. Yo cuando entré aquí lo primero que pensé es cómo es que no hay ningún presidente que vuelva a un campo de fútbol. Y me sorprendía mucho. Y es cierto que cuando acabé, que estuve 3 años, al último se complicó la cosa, y me fui. Y hasta hace este año, que tanto el año pasaba unos partidos, no he vuelto. O sea, que tú, este paréntesis, que tú, digamos que no eres directivo, no va a aparecer por el campo, te coges un kick-cut del perro, ¿no? Sí, totalmente. Cansadísimo del fútbol. Me cogí y me fui a San Francisco. Alcide, con mi hijo, y me estuve desconectado de Dávaro. Y al final fue eso. No hay presidente que esté que después siga vinculado. Acabas muy cansado del fútbol. Bueno, digamos que desde que empiezas tu mandato, hasta que después continúa Antonio Jiménez, digamos que el club ha experimentado unos cambios importantes. Es decir, pasa de un campo de tierra a un campo de césped, con los vestuarios nuevos. Y también deportivamente pasa a tener un equipo en segunda regional a uno en tercera división. ¿Tú crees que se han hecho las cosas bien, supongo? Muy bien, se han hecho. Han perdido unos años muy buenos. Al principio, cuando entre Verdad había un campo de tierra, estaba todo bastante. Cuando se ha hecho la gran parte, lo peleamos en segunda regional, subimos a primera regional. Y la verdad que después, aún haciendo buen equipo, a veces no le basta. Entonces, lo confió también Jiménez, que ha hecho un trabajo con su equipo, ha hecho un buen trabajo. Y al final, pues, ha salido la gran parte. Y este año, Toni estaba también un poco cansado y me pidió, por favor, por favor, me dijo a ver si le he echado la mano. Y al final, pues, hemos añadido gente, como Toni. Claro, está bastante, bastante. Está más que vinculado también al club. Y estamos con el presidente apoyándolo en todo. Es curioso, porque parece que cuando estás fuera del campo, hay mucha gente que opina, mucha gente que habla, mucha gente que parece que os da a entender que si ellos fuesen los que mandasen, iría mucho mejor el club. Pero al final, el mes de junio, hubo unas elecciones en el club y me consta que no se presentó nadie, ¿no? No, es así. Es así, porque el problema del fútbol es, a ver, el problema es que todo el mundo haría, yo haría y tal. Pero después, al final, en el mundo del fútbol siempre somos los mismos. Es el tema. La gente le gusta mucho esto. Venir al campo y poder decir todo lo que le viene en gana porque no tiene ninguna responsabilidad. Es lo mismo que los políticos. Cuando un partido no tiene posibilidad de nunca llegar al tal, hacen una oposición terrible, ¿no? Porque saben que ellos no van a llegar. Y ellos, aquí, en el fútbol, pasa lo mismo. Es muy fácil de ir a ver un partido y este jugador no me gusta y 200 mejores que este porque juegan los de fuera o no juegan los de alvaro y todas estas cosas. Pero la realidad es que nadie se presenta para cambiar estas cosas. Realmente, ¿cómo se gestiona un club? Es decir, ¿cómo funciona el club? Bueno, de cada vez es más difícil. Una, porque hay menos gente, hay menos dinero en la calle y la dichosa del deporte ha complicado mucho la administración del club. O sea, ahora que prácticamente tienes que tener lo ideal en un club más o menos estructurado sería tener una persona encargada de las contabilidades de todo lo mismo. Se se va a dar una empresa. Se se va a dar una empresa. Y esto, a nivel de pueblos y de club modestos como muchos de Tercerar, esto es prácticamente imposible. Hacemos lo que podemos y intentamos cumplir todos los requisitos que van ahora a establecer el deporte, pero se hace muy complicado. Pasando un poquito, yo creo que al final con lo que te queda el mal son los momentos que has vivido, ¿con qué experiencia os quedáis de los que habéis vivido? Yo, yo del fútbol me quedo con la gente que conoce el fútbol, con los amigos. Te da alegrías, porque la verdad, si no, no estaríamos aquí. Te da alegría de ver ascensos. Y ese era, por ejemplo yo, lo vi que el año pasado, en el ascenso a la tercera, hace dos años, que eso fue impresionante. O sea, en Agaró, no en Agaró. Creo que en un club de Mallorca se ha visto eso. Coincidimos en Estudas. Coincidimos en Estudas. Yo creo que todo el pueblo se colpó con el equipo y con el club. Y es que la verdad es muy bonito. Sí, el último tercio de la liga fue espectacular. Había más gente aquí, más gente que viajaba con el equipo. Y lo de la fase de ascensos fue brutal. Desplazar a 500 personas. 500. 500 personas. Y el club facilitó... Y el club facilitó... Me conste que eso fue de la... Yo en ese momento estaba como una afición aún más. Y la verdad que el club gestionó todo muy bien para que el apoyo estuviera ahí. Es que hicieron un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Vosotros creéis que el pueblo arropa y apoya al equipo, al club? ¿Vosotros sentís el respaldo y el aliento del pueblo? ¿O os gustaría que hubiese más implicación? Si nos referimos al pueblo como habitantes, te diré que posiblemente sí. Que estamos arropados. Tenemos 200... 250 socios. O sea, que pueden servir arropados. Ahora, necesitábamos que estos 270 a lo mejor tener 50 o 60 que de verdad se implicaran. Porque todo lo demás vienen a ser amonados. Sí. Vienen cuando el vaso está medio lleno, ¿no? Exacto. Y también otra cosa. En cuanto a apoyo deportivo, es el equipo que tiene que tirar de la función. O sea, esto está carísimo. Si el equipo va bien, tiene gente. Si el equipo invita, la gente se anima y se anima. ¿Cómo...? El fútbol va cambiando mucho. ¿Cómo veis el fútbol hoy en día? Tanto los jugadores como... No solo hablando del club, sino también hablando un poquito del tema de los jugadores. ¿Cómo os veis hoy en día? Yo creo que ha cambiado. No mucho. Muchísimo. O sea... Y un poco tiempo. Sí, pero cada vez va más. Hoy... De hecho, he estado hablando una persona y decía, yo no entiendo ahora tanto tema de fisios y de estructura y de tal. Y es cierto lo que me ha comentado, que antes el fútbol va cambiando mucho y cada vez los jugadores se les exige más. Muchísimo y más. Entonces, es una cosa que va avanzando. Antes teníamos entrenadores y preparadores, pero no es como ahora. Ahora todo en tercera nota un cambio bastante... Bastante grande. Bastante grande. Muy grande. Es un salto... Bueno, todo está más preparado. O sea, desde que los entrenadores todos tienen título, todos han hecho su curso, lo que ha avanzado mucho en cuanto a todo. A tácticas, a preparación física y todo lo demás. Pero... también las teles han influido mucho en cuanto... sobre los jugadores. O sea, ahora todo el mundo sabe tácticas, todo el mundo coloca... Internet ha ayudado mucho en esto. Bien. Internet también. Y los jugadores tienen isquios y tienen tal, y tienen soleos. Y esto hace unos años no sabíamos que existían. O sea, ahora a mí me las voy a contestar tú tranquilamente. Bueno... Yo te pregunto, tú has sido jugador, tú llegaste a defender como jugador, aunque no sea el de aquí. Sí. ¿Llegaste a defender los colores de Galaro? Sí, la verdad que sí. Y muy bien, con un ascenso y he disfrutado muchísimo como jugador. ¿En qué categoría militabas en aquel momento? ¿En qué categorías de Galaro? En el tercerente estuve y subimos a tercera división con Monti y Pepe Trujols, que es un 10 como persona, que es pobre ahora se va recuperando también. Y la verdad que fue un momento muy bonito en Galaro. Con una buena afición y... pero claro, lo veo muy diferente ahora. Digamos que no mejor o peor, sino diferente. Diferente, diferente. ¿Qué es lo que detestáis más del fútbol? Pues digo así de claro. Así de claro. Para mí, del fútbol, la poca defensa que tenemos a veces entre los arbitrajes. O sea, tú harías una crítica directamente arbitral. A ver... Bueno, al sistema. Al sistema. Porque aquí resulta que tú puedes... Puedes... Aquí viene un álbum, puede escribir lo que quiera en un acta, y tú ahí, si no tienes un vídeo, si no tienes nada, no tienes ninguna defensa. O sea, hay que... La modernización, digamos... Bueno, casi siempre ha sido igual, porque yo, Diego, también mucho daño. No es que yo. Y... Y es palabra de Dios un acta. Pero con las nuevas tecnologías, si no te... y esto también cuesta, tendríamos que tener un cámara aquí grabando todos los partidos, por si hay algún problema poderte defender. Pero un problema, ¿con qué os referís? Es decir, ¿que saquen una tarjeta o sea que no es? Por ejemplo, tuvimos un caso hace tres semanas, en un partido de juvenil, que era un partido intenso, además no poder, líder contra tercero clasificado, con tres puntos de diferencia, y fue un partido muy intenso. El arbitraje no estuvo en ningún momento a la altura de este partido. Y se suponía que el líder contra tercero podía pasar lo que pasó, que los niños jugaban al cien por cien con un ritmo más típico de tercera, que era de juvenil, y el árbitro estaba en parado, que no se enteró de nada. Hasta el punto de que falsificó el acta de tal manera, al menos, no digo falsificar, no dijo la verdad, porque él estaba acojonado en la palabra, se retiró al vestuario, no sabía ni cómo entrar en entraré, y decidió irse para hacer el acta. Al cabo de los días, al cabo de los días, entregó el acta en su casa. El acta en su casa. El acta en su casa. De tal manera, que un niño, que durante el juego había dado un codazo, y me parece bien que le enseñaron la tarjeta roja, en el lance del juego, en el lance del juego, sigue diciendo en esto, que ha causado lesión, sangrando abundantemente, no pudiendo continuar el encuentro. Cuando, en realidad, el otro, digamos, el que recibió, ¿eh?, siguió jugando, no entraron asistencias en ningún momento. Se hace un follón con los minutos para redactar, resulta que expulsa antes de que pase la acción. El expulsado lo expulsa, pongamos en el minuto 62, y después describe la agresión en el minuto 82. Todo esto nos ha costado hacer un pliego de descargo brutal, que está en el comité de apelación, llevamos esta semana en la segunda, y todavía nadie nos ha contestado esto. Y a mí me gustaría saber, si esto, al final, me da la razón, que lo haces, es muy difícil, ¿por qué no se sanciona los autos igual? O se sanciona, o no se hace público, ¿por qué? Bueno, yo creo que es un dilema que, desde dos tiempos inmemoriales, siempre ha sido igual. Siempre ha sido así, pero es un tema, a la misma vez, complicado. Las cosas cambian. Si quieres hacer un cambio, como estamos hablando del fútbol, estamos mencionando, que también no sea un coto cerrado que aquí hacemos este punto, ¿no? Y lo que hablamos, ¿qué pasa? Que todo esto, los clubes grandes, aparte de sus propios medios que están grabando los partidos para que los entrenadores tengan a su disposición los vídeos y tal y cual, hay televisión. Esto es fútbol, no de esto. Pero es que... Y dos semanas al congelador, ¿no? De momento no... Exacto. Y se dice que tal en la nelega. Bueno, claro, pues... Son de las cosas, porque lo demás, si te metes ya en temas de críticas, recibes críticas de por todo. Cuando estás haciendo... Está en medio. Sí, está en medio, recibes críticas, y yo haría esto, y yo haría lo otro. Pero no se presentan a las selecciones. Es el tema, porque yo esto a veces te lo digo ya. Es que tú me conoces, y tú sabes que yo soy... Sí, entiendes. Pero bueno, es lo que me hagas. Entonces, hablando de qué detestas, ¿qué mejorarías? En el fútbol en general. Sí. En el fútbol, hablando de manera regional. Yo creo que la división nos queda un poquito larga. Sí. De manera regional, ¿qué mejorarías? Poner más equipos? Menos? Más subvenciones? Menos? Es difícil. Más que los medios se involucran más en el fútbol base? Yo creo que esto... Esto sería una cosa que no estaría mal, que los medios... Tiesen importancia. Ahora mismo, la internet, .balear, entre otros, hacen un gran bien al fútbol regional y modesto. Porque han puesto a disposición de los aficionados una información que no han tenido nunca. Esto es todo, ¿eh? Por parte de la prensa descrita, sobre todo, y la dios, mucho menos. Por lo tanto, esto es una cosa que va bien y al fútbol regional le viene de pelda. Es una manera de darle importancia al típico jugador que no cobra. Exacto. Los jugadores han hecho bastante más... Pero los jugadores también han cambiado también en los jugadores. La... Digamos, la intensidad, el compromiso y tal y cual que existía. Por ejemplo, Guerrero vino a jugar aquí, ahora mismo no existe. Es diferente. Es totalmente diferente. No quiero decir que ahora no cumplan. Pero estas ilusiones como fútbol, cosa única y vivían para jugar... Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y entonces también ha bajado. O sea, ahora el problema es... Todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere tal... Te puedo decir una cosa, por ejemplo. Cuando yo jugaba, he jugado para vivir un ensayista. Tú eres de ensayista. Siempre. Ahora tú sabes que, por ejemplo, sobre todo en los club de Palma... Hoy estás aquí, este año está aquí, mañana estás aquí... O sea, se van cambiando. Eso también es un poco... No hay compromisos, ¿no? No, no es... Tú defiendes un club desde pequeñito hasta arriba. No, vas a perder mucho eso. Y en los pueblos aún... Y en los pueblos aún se conserva. Pero lo que es en Palma, yo lo sé que... Hoy estás aquí, mañana. Y eso ha cambiado la variedad. Ley de Vila, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo he dicho el loco. ¿A qué proyección le veis al club? Es decir, hemos hablado que en estos últimos 12 años ha evolucionado mucho. Tanto a nivel de instalaciones como a nivel de categoría. ¿Cómo veis un futuro, digamos, a corto plazo? ¿Lo veis manteniendo la categoría? ¿Lo veis...? Yo veo un... Bueno, el objetivo del tercera es mantener la categoría. El juvenil, tenemos un juvenil, este año, muy bueno, la verdad. Que para competir. Y hemos mejorado, sobre todo, los entrenadores. Que tenemos muy buenos entrenadores, el juvenil. Y el proyecto era este año, juvenil tercera, todo junto. Y la verdad que va funcionando. Pero yo creo que lo que habría que trabajar más, en ya empezar, de aquí para abajo, el fútbol va a ser entrenadores más cualificados. Que hacen lo que pueden y... Y que no... Y que no... Porque también es verdad que no... No vamos ahora a decir que... No, 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 no. No están. Todos están titulados, pero tiene... Es muy diferente. Gente más experimental para sacar conclusiones de tener más trabajo. Este es el objetivo. Tal vez... Empezando... A nivel de una coordinación... Un buen coordinador. Que todos los equipos tengan súper bienes para los entrenadores. Un plan de trabajo de la semana. O sea... Esto para mí es muy importante. Porque este año también tenemos la parte del juvenil que luchará. Y también hay que pensar una cosa. Que ahora lo tiene... El infantil está arriba. El infantil está arriba. Sí, ya está. No está muy bien. Esto es trabajo que han hecho mucho de atrás. Muy bien. Bueno, está. Estamos trabajando, digamos, con una cantera que da cosas. Pero creemos que sí. La estructuramos mejor y... Que todo se puede mejorar incluso. Que no se puede mejorar. Que pueden... El objetivo principal de aquí es que el niño progrese y llegue arriba. Que compita al más alto nivel que pueda. Esto significará que algunos a lo mejor tendrán la suerte de que podrán hacer algún fichaje en otros sitios. Poder suministrar jugadores cuantos más mejor al tercero. Que sean. Lo que ha hablado antes de que en general no se siente el color porque cambia. Pues si un niño ha subido aquí, es de aquí. Bueno, esto es la teoría de muchos clubes. Es la teoría. Pero la práctica es complicada. Es lo que he intentado. Y otra cosa para mí es que hace muchos años... Siempre lo he dicho. Que categorías tan pequeñas deberían jugar al fútbol. ¿Tú crees que mejoraría? Sí. ¿A nivel de jugador? El rendimiento del jugador, la formación del jugador. ¿Hablamos de qué? Grandes estrellas como es Ronaldinho Messi, personalmente. Casi todos los grandes jugadores. Las mejores técnicas futbolísticas han pasado por el fútbol. Bueno, entonces vosotros me exponéis la siguiente pregunta. En Alaró ha tenido buenos equipos de fútbol sala. ¿Cuál es la relación que existe entre el fútbol sala del pueblo con el club? ¿Es una buena relación o no? Ahora es muy buena. Porque no siempre ha sido así. Ha habido épocas que era una guerra total. De robarse niños. 10 años venían aquí, de alta y tal, y cuatro. Así es, así es. Pero... ¿Aquí no sentíamos los jugadores del mismo... ¿No? No. Aquí ha habido muchos daños. Muchísimos. A lo mejor demasiados. Que el pueblo solo tenía un representante deportivo que era la Unión Deportiva de la República. Y menospreciaba a los que estaban en aquel momento. Se menospreciaba a los demás. En el caso de las niñas del gole no hemos discutido nada. O nunca nadie ha discutido nada. Porque se ha hecho un deporte de chicas. Cuando en realidad también hubiera podido haber niños. Pero el básquet nunca ha tenido... Lo ha probado unas cuantas veces, pero no ha cuajado. Entonces el fútbol sala era el enemigo público número uno del fútbol. Y por ahí estaban en mala relación. Y todo ello, que no tenemos que trabajar con los mismos niños. Porque aquí no hay tantos niños como para hacer dos canteras. Y ahora, este año, yo vengo del fútbol sala y soy del fútbol sala. Pero... Tenemos un infiltrado aquí. Yo soy del fútbol sala. Para que hay buena relación. Soy fundador del club de fútbol sala. Yo empecé con la cantera del fútbol sala. Yo empecé con la cantera del fútbol sala. Tuvimos un equipo que hizo el campeón de Mallorca, el campeón de Baleares y subcampeón de España. Después otro en cadete que también disputó la fase final del campeonato de España. Con jugadores todos de a la vez. O sea, estos niños, a lo mejor están jugando al fútbol. No hay ningún compromiso. Pero estos niños se ven, respecto a otros que lo han pasado por ahí, que tienen un recurso. Unos recursos más. Por esto José, que no es enemigo del fútbol sala. No lo sé. Pero cuando uno sabe lo que... Bueno, pero creo que es la idea. Y aparte de una cosa. Así como otros años, dice Toni, que había la guerra esta. Hay un pacto, digamos. Un pacto, no es que hay buena relación. Un pacto de amigos. No, es que incluso, lo que pasaba antes, un jugador... Bueno, aquí no juego. Me voy al fútbol sala. El fútbol sala. No, aquí no me va bien porque me voy al fútbol. No. Esto se respeta ahora. O sea, tú no te vas a ir y si los clubes no están de acuerdo. Y tú no vas a venir y si los clubes no están de acuerdo. Esto siempre es positivo porque ganan los dos. Ganan los dos. Entonces ya no hay el juego ese. Era importante para mí o no. Para todos. Dicen algunos que el futuro del fútbol es el fútbol femenino. ¿No? Que hoy en día, a través de las ayudas... Sabéis que en Mallorca tenemos el Collerense, tenemos el Sonchardín, tenemos equipos punteros. En Aladó no existe un equipo de fútbol femenino. Ni me consta que haya existido. ¿Vosotros creéis en un futuro que para ver? Estamos entrenando, ¿no, Toni? Tenemos dos niñas de entrenando. Dos niñas. Pero hay un equipo que está entrenando que ahora... No, bueno, a veces vienen aquí no... Me lo han pedido. Me lo han pedido unas cuantas veces, pero... Hay un equipo... Hay un equipo de unas cuantas niñas que... Que tal, pero... Es más un... Un... Digamos un proyecto del ayuntamiento, para que haya... Pero vosotros lo veáis con buenos ojos. Que no estén en la calle. Bueno, yo lo veo... No... Ni lo veo ni mal, ni lo veo bien. Ahora, yo tener que empezar a ir a buscar niñas... De Concey, de Vin Salén, de Inoseta, de... De... De tal... Yo, ahora mismo, no es factible porque... A duras penas, sacamos lo que tenemos. Que se presenta la oportunidad que hay unas cuantas niñas... ¿Por qué no? No... No estamos cerrados a ello. También la experiencia mía, no... Pero de otros amigos que tengo... Me dice que es muy, pero muy difícil... El tener un equipo de niñas. Dificilísimo. Sí. O sea, como estar casada con doce mujeres o con siete mujeres, ¿no? O sea... Sí. Bueno... Eh... Me gustaría... Terminar... Eh... Por preguntaros... Eh... Una cosa... Un poquito más... Y eso nos queda un poquito más seria. Yo creo que... Este año... En la referencia al TCA División... Eh... Ha pasado... Un... Digamos que... Contratarse a Juliana Ronda... Porque era un del TCA División... Me consta... Hablando contigo... Que empezasteis muy ilusionados... Que estabais muy contentos con él... Eh... Sobre todo por la pasión... Que él transmitía... Y desgraciadamente... Eh... He estado aquí tres meses... Dejó huella aquí en el club... Dejó huella porque... Era una persona que no complicaba para nada... Para nada... O sea... Era una persona que... Una persona muy humilde... Muy humilde... Para... O sea... Y... Claro... Tú sabes... Tú... Tomeo que el fútbol... Es muy intenso... Cuando... Y más cuando preparas... La... La pretemporada... Es todo... Llamadas cada día y tal... Y la verdad que eso pues... Eh... Aún a veces... Nos deja... Eh... Cuando te pones a pensar... Eh... Ha tocado bastante... Pero bueno... Eh... Julián es una persona... Que siempre era un positivo... Por tanto... Lo que debería estar adelante... Lo que estamos haciendo... Y me acuerdo que... Hablamos... Hablamos juntos... Pocos días después... Y... Y... Tú eres una persona... Muy impulsiva... Y... Seguro... Muy tirado pa'lante... Muy tirado pa'lante... Muy seguro... Eh... Tal vez... Muchas veces diría que demasiado... Si... Si me permites... No, lo sabes... Y... 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 No, no solo yo... Yo creo que a todos... Jugadores... Eh... Todos... Todos... Primero porque había conectado con nosotros... Y segundo... Por la manera que tú... Sí... Tenía muy buena vida... Muy... 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 Pero bueno... Hay que... Lo que hablamos... El fútbol... Hay que seguir... Y... Y estará siempre en el recuerdo de aquí... En el club... Que de hecho... Eh... Para navidades... Intentaremos... Intentamos... Estaremos ya en marcha... Para hacer un torneo... Memorial... 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 Muy interesante... Eh... Yo estuve en el homenaje... Y la verdad que fue muy bonito... Y estuvo muy bien preparado... No fue... Pero... Ya no es... Preparar... No preparar... Es... Porque tampoco fue una cosa de preparación... Bueno... No fue... Sentida... O sea... No es... Pero bueno... Para adelante... Bueno... Eh... Ya va a terminar... Si... Creéis que os tenía que... Que queréis... Decir algo más... Algo que no os haya preguntado... O queréis... Mmm... Exponer algo más... Pues... Ya... Si... La semana que viene... Toca a dos árbitros... Como Juan Madriol... Y Matías Puiserve... Es una cosa que... Eh... ¿Les pasa de vuestra crítica? No, no... Pero... Es una cosa que tampoco entiendo... Lo he hablado con Albiol... Yo entiendo que... Árbitros... Como Albiol... Como muchos más que hay... Que... Ahora... Cuando saben leer un partido... Saben conocer a todo el mundo... Que hay un respeto... Que de pronto... Lo retiramos... Y... Y... ¿Crees que... Si ellos... Eh... Pasan las pruebas físicas pertinentes... Y tal vez... Logias... Deberían seguir pirando? Albiol... Podría pitar... Es una silla... En el centro de campo... Así de claro te lo digo... Bueno... Veremos a ver... En el final... Es un problema... Que este año... Lo va a notar... Lo va a notar... La... La competición... Que hay demasiado árbitro nuevo... Y subido... Express... Bueno... Para no entrar en una cosa puntual... Sí... Vamos... Porque... Eh... Digamos que pecéis... Árbitros veteranos... A... Juánez, ¿no? A ver... No... No es que... Hay algún joven que funciona bien... Pero... Pero... Al final... Hemos vuelto un poco... A la polémica... A los arbitros... Es que... De finalizar... Es decir... Polémica... ¿No? Pasa en primera división... No pitan... No pitan... Para nadie igual... O sea que... Y todos vemos el fútbol... De otra manera... Nadie lo ve igual al fútbol... Por lo tanto... Es normal... Que una persona... Que tenga que juzgar... En segundo... Lo vea... De una manera o de otra... Ahora... La experiencia... Creo que es un grado... Para la hora del trato... Con el cubador... De todos... De diablos además... Por todo... Por diablo... Por diablo... Por diablo... Bueno pues... Muchas gracias... El evento... Obvio que contigo... Es como... Hablar... Que vaya muy bien... Eh... Y así... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Hasta luego...